Lima y Callao se abastece de líquido de elemento para que tenga agua, pero es algo inusual de que nuestra población no tenga el líquido de elemento de calidad, el saneamiento básico, agua y desagüe. Marca Pomacocha, un pueblo andino que proporciona su líquido de elemento a la ciudad de Lima, se encuentra en el olvido. ¿Cómo es posible que quienes nutren a la capital vivan sin servicios básicos? Este rincón del Perú, lleno de lagunas y paisajes sobrecogedoras, lucha por ser escuchado. ¿Cuánto tiempo más soportarán esta indiferencia? Acompáñanos a descubrir las necesidades de su gente y la belleza que guarda ser revelada. Esta es la historia de un pueblo andino que merece ser escuchado. Marca Pomacocha, un distrito oculto entre las cumbres de la provincia de Yauli, en Junín, parece tocar el cielo desde sus imponentes 4.500 metros sobre el nivel del mar. Rodeado por un paisaje agresivo y montañas. En medio de un clima implacable, sus habitantes han tejido una historia de lucha y adaptación que pocos conocen. Para desentrañar los secretos de este lugar, conversamos con Don Luis. Él nos guía a través de la historia de este pueblo. Descifrando, ¿no? Es una composición de tres palabras. Marca, población. Poma, o lugar donde habitaban los pumas. Y cocha, la cantidad de lagunas que nos rodean. Como se daba cuenta usted, ¿no? La laguna de Marca Pomacocha está a metros de una población. Y viendo de un lugar estratégico, esto se asemeja a un puma dormido. Lógicamente, el puma no es un animal estable, sino es un animal errante. Que hoy día está en un lugar y se va trasladando así. Marca Pomacocha, un pueblo andino rodeado por vastas zonas de pastoreo y numerosas lagunas cristalinas. Las praderas interminables, bañadas por el sol de la altura, son el sustento de su gente. Ya, la actividad principal mayormente es la ganadería. También alternando con lo que es la pesca de truchas. La trucha asalmonada, la mejor trucha que podemos tener de repente. Muy sabrosa. Y el comercio, mayormente así. ¿Cómo nace Marca Pomacocha? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su origen de este distrito? Ya, Marca Pomacocha es un distrito ancestral. Este distrito ha sido formado o reconocido en 1847. El 2 de enero de 1847. En ese tiempo cuando ni siquiera existían los departamentos, todos perteneciamos a las intendencias. A la intendencia que perteneciamos, Marca Pomacocha, es a la intendencia de Canta. Posteriormente, a Huánuco, ya cuando se divide el Perú en departamentos, ya pertenecemos al departamento de Junín, a la provincia de Tarma. Que posteriormente, creado la provincia de Yauli, ya por jurisdicción pasamos a pertenecer a Yauli, su capital oroía. Este pueblo andino es depositario de una de las riquezas hídricas más importantes del país, con alrededor de 48 lagunas que adornan su paisaje. Esta fuente de agua no solo embellece el entorno, sino que son el corazón de la vida en Marca Pomacocha. Aquí nos encontramos en la laguna de Marca Pomacocha, el cual almacena 30 millones de metros cúbicos de agua de líquido de elemento que se va a trasladar a Lima y Callao. Y al fondo podemos visualizar los canales que llegan de las diferentes lagunas del anexo de Yantac para almacenar en la laguna de Antacoto, que almacena 120 millones de metros cúbicos de líquido de elemento. Si sumamos 120 más 30 en Marca Pomacocha, más Antacoto son 150 millones de metros cúbicos de líquido de elemento que de aquí se trasladan hacia un túnel trasandino que queda en el paraje de Sangrar, a la altura donde se ha desarrollado el combate de Sangrar. Mediante el túnel podemos, en vez que se vaya al océano Atlántico por el río Mantaro, estas aguas discurren hacia el otro valle de Santa Eulalia, para luego, después de generar ocho centrales hidroeléctricas en todo el valle de Santa Eulalia, Guarochirí, cual es Guanza, Barba Blanca, Huínco, Moyo Pampa, Guampaní y otras, luego llega a la atarjea para poder estar haciendo de que toda nuestra población de Lima y Callao pueda abastecerse de este líquido de elemento que estamos abasteciendo a nuestra capital del Perú. A través de una red de canales y túneles que se extienden por cientos de kilómetros, las aguas de Marcapomacocha recorren un largo camino hasta llegar a la capital, Lima. Sin embargo, esta generosidad hacia la ciudad contrasta con la dura realidad que enfrenta el pueblo. A pesar de ser la fuente vital para cerca de 10 millones de limeños, los habitantes de Marcapomacocha reciben escasos beneficios a cambio. Muchos de ellos viven sin acceso a servicios de saneamiento básico y el alumbrado público es deficiente, tal como nos relatan los propios pobladores. A cambio de los recursos hídricos que Marcapomacocha otorga a la capital, ¿qué es lo que recibe? Por el momento no tenemos ninguna retribución, no hay un canon hídrico reglamentado. El año pasado ha salido en el mes de abril el canon hídrico, pero falta su reglamentación, el cual sería beneficioso para que nosotros pudiéramos ser retribuidos y poder hacer así con ese dinero el saneamiento básico, agua y desagüe de calidad, que no contamos hasta este momento todos nuestros pueblos. Ya se han enfatizado, se han hecho los trabajos respectivos hasta en expediente técnico, que se han tenido ya las buenas gestiones ante nuestro gobierno regional de Junín, de los tres pueblos chicos, que es Cuyo, Santana y Sangrar, para que se nos desembolse a la brevedad. Hemos gestionado ante nuestro gobernador regional, el economista Sonsimo Cárdenas Muge, que en los próximos meses se va a hacer realidad este saneamiento básico. Pero lo más priorizable es que también nuestros pueblos grandes, como es Corpacancha, el distrito capital que es Marcapomacocha y Yantac, también tengan agua y saneamiento básico, que es el desagüe respectivo. Y no es fácil, la población está sentada al nivel del agua que está en la laguna de Marcapomacocha. De aquí el expediente técnico nos está enviando para poder hacer en estudios un traslado hacia este lado de la loma, para poder estar haciendo de que las aguas servidas sean tratadas a otro lugar lejano, más de 500 metros, como nos exige la normatividad. Es penoso contarlo, por decir, nosotros lo que es el fluido eléctrico, percibimos de una mini central hidroeléctrica que está ubicada al frente, potencialmente es mínimo, vas por decir, quieres conectar un artefacto eléctrico, a veces hasta el servicio se nos va, simplemente nos sirve a veces para lo que es alumbrado y nada más, porque la población está creciendo a la vez y constantemente nos están, como dice, racionando lo que es la luz aquí. Ahora, si hablamos del agua, nosotros tenemos en la zona alta, puquiales, no es un agua potable. Tomamos de esas aguas, no sabemos a veces si será, como dice, sano, a veces tiene algunos elementos, pero ya ancestralmente sí se usa ese servicio. En muchos casos, el represamiento de las aguas ha impactado negativamente a los pobladores que dependían de la cría de truchas y la ganadería. Estas actividades, que formaban parte de su sustento, se han visto amenazado por la gestión del agua, dejando a las familias enfrentando nuevos desafíos. Entre 98 y 99, ya la comunidad en uso de una acuerra de asamblea, se formalizó a ejecutar una demanda, de la cual esa demanda, mayormente por los daños que nos ocasionaron, la caída de animales, la caída de personas en los canales, una serie de factores que se presentaron dentro de la población de Marcomón, de la población de Marcomón. El que no habla, estuvo presente, fue el comisionado, de la cual hubo hecho unos estudios con una firma de Giorgio, de la cual han evaluado las lagunas, porque las lagunas también subieron el voltaje con la represa, entonces ellos no pagan prácticamente el justiprecio hasta la fecha, tan solamente han pagado en los últimos años, por los daños nomás. Ahora los daños en cuanto a los pastizales, eran pues prácticamente, como ya habían hecho las compuertas, habían levantado los muros de contención, prácticamente las aguas han comenzado a extenderse y ocupar más espacio. Dentro de ese espacio, una vez que ya baja las aguas, baja las lagunas, baja todo, entonces los patos han quedado ya prácticamente inertes, entonces prácticamente la producción ganadera ha bajado. Marcomón Mancocha mayormente se dedica a la ganadería, una de sus principales fuentes es la ganadería, y ahora mira, la ganadería anteriormente, le diré hace años, más de 30 años, casi 40 años, desde 1965 para atrás, nosotros vivíamos de las truchas, a veces de los animales, pero con la obra, como se llama, con los reservorios que levantaron, ya no tenemos ni de la producción de las truchas, porque la mayor parte de la gente vivía de las truchas como fuente de ingreso, que era ya tipo arsenal, imagínate, entonces también tenían unos ingresos que deberíamos ingresar a cada hogar de cada Marcomón Mancocha. También se ha hecho un estudio, se ha hecho en el Colegio de Ingenieros, allá en el Callao, y un tal ingeniero Salinas, que hizo el estudio, dijo que más o menos por año, debería reportar más de 350 mil soles a la comunidad, y dicho de paso, que no han pagado ni un sol, porque las truchas al cerrar las compuertas, ya no tienen acceso para su desarrollo, ni las obras, entonces prácticamente pues allá ha muerto la producción de esquema. A pocos kilómetros del distrito de Marcapomacocha, se encuentra una de las grandes obras de ingeniería del país, el túnel trasandino. Con una impresionante longitud de 10 kilómetros, este túnel es el conductor del agua que fluye hacia la capital Lima, según nos relata el señor Hugo, en los últimos años el distrito de Marcapomacocha, no ha experimentado el crecimiento esperado, a pesar de su riqueza natural, y de ser un punto clave en el abastecimiento del agua para la capital, el pueblo enfrenta estancamiento, y desafíos que limitan su desarrollo. Esta realidad plantea interrogantes sobre el futuro de la comunidad, y la necesidad urgente de atención a sus demandas. A lo largo de los años, por ejemplo, retrocediendo 20 años, ¿cuánto ha cambiado Marcapomacocha? No ha cambiado nada. Su estatus, tanto en el desarrollo de vivienda, un poco, en el desarrollo ganadero, tan mermado, los productos no hay salida, vienen de afuera a comprar, ni te ponen precio, entonces no hay una competencia que debe ser un poco mejor. Espero con la avenida, creo que con el puerto de Chiang Kai, que vienen los chinos, quizás ellos dijeron que he visto un programa en el periódico, que hay posibilidad, entre que la ganadería pueda observar un poco mejor, y mejorar el nivel de vida de cada campesina. ¿Usted cree que ha sido un poblador que ha vivido toda su vida de aquí un par de años? ¿Cómo lo vea el distrito? Lo veo un poco negativo, porque tenemos un gobierno flexible, sin ánimo de planes de desarrollo, sin orientación, no mira a las comunidades, porque las comunidades son, como digo, el brazo derecho del país, donde está la producción, donde está la ganadería, donde están los tubérculos, donde está todo. Tenemos a veces las insecticidas, los remedios que se curan el ganado, tienen un precio, sube el dólar, sube todo. Entonces, mire, un ganadero, cuando tiene que sacar su venta, por lo menos, para mantener a un hijo educando, fuera de acá, tiene que vender, por lo menos, cuatro o cinco carneros, porque paga la pensión de su hijo, paga el cuarto, paga la educación, entonces, para mantenerse un poco costoso. Eso el gobierno no ve, porque no hay un estudio socioeconómico, dentro de la población. Otro de los problemas que enfrenta este distrito, es la migración de su población, especialmente de los jóvenes, que buscan un futuro mejor en otras ciudades. La falta de oportunidad laboral en Marcapomacocha, empuja a dejar muchos atrás su hogar, su comunidad, en busca de una vida más prometedora. Esta fuga de talentos, no solo afecta la dinámica social del pueblo, sino que también plantea serias interrogantes, sobre la sostenibilidad de su futuro. Mayormente la migración de nuestra juventud, muchos por el aspecto de estudio, de trabajo, salen, y el pueblo está estancado, no tiene un desarrollo, y a veces, el descubrio también de nuestras autoridades, hace que migremos a otros lugares, y este distrito no está creciendo. ¿Puedo decir que se ha estancado, o también su población ha disminuido bastante? Sí, bastante, bastante, eso sí. ¿Qué alternativa sería para que Marcapomacocha sea un distrito sostenible, o también tenga desarrollo? Tal vez crear algunas fábricas, porque digamos, acá tenemos la producción de la lana, que hoy por hoy, en el mercado estape, no tiene precio, y acá se tiene bastante, bastante la producción de lana, la producción de carnes, y sería de repente bueno invertir en esos aspectos. ¿Qué es lo que se ha emigrado? ¿Qué es lo que se ha emigrado? ¿Qué es lo que se ha emigrado? para decirle con toda sinceridad, muchos han emigrado, porque primeramente no hay trabajo, uno de los factores más importantes, no sería justo que un comunero, como en mi caso, que tuviera cuatro o cinco hijos, y lo tenga en mi casa, entonces sería una carga para la virginia en habla, porque mi hijo va a crecer, mis hijas van a crecer, y van a tener sus esposos, sus esposas, entonces la ganaría, prácticamente ya se reduciría, porque no habría el trabajo, como dicen, no sale, entonces por eso, mucha juventud, han salido fuera de la población, por eso la educación, ya antes había siquiera más de 120 alumnos, ahora hay 60, 70, todas las cosas requieren, hacer un estudio socio-económico, tanto en educación poblacional, pecuario, en fin, todo el aspecto que corresponde a una comunidad. Como evidenciamos en nuestro anterior reportaje, Marcapomacocha posee numerosos lugares turísticos, que podrían maravillar a cualquier visitante. Desde imponentes cataratas, hasta lagunas serenas, y una geografía extraordinaria, este distrito ofrece una riqueza natural, que aún está por descubrir. Sin embargo, a pesar de su potencial, el turismo en la zona enfrenta desafíos importantes. Si, lo generalmente, ahora último, en estos últimos tiempos, ya vemos la presencia de turistas, viendo estas lagunas hermosas, cristalinas, que nada envidiable, de repente, con otros lugares, tenemos todo lo que es los recursos, por decir, el recurso hídrico, lo que es las lagunas, también, no se contó mucho sobre la guerra de, en el tiempo de la guerra del Pacífico, la batalla de Zangrar, lo que nosotros, quizás, desconocemos, muchas veces, hasta en estudios, no nos enseñan, no nos hacen de conocimiento, el combate de Zangrar, se dio acá, a 14 kilómetros, más o menos, de esta población, donde, esto se libró, nada más, conformado, de repente, con pocos militares, mayormente, con ganaderos, servidores, de ese tiempo, de la ganadería, de esta zona, aparte, tenemos una catarata, que es muy hermosa, la catarata de Carispacha, el perfil del Inca, el León Dormido, hay varios lugares, como para hacer turismo, en esta zona, y es más, este lugar, es bastante sano, donde, cualquiera viene, deja una camioneta, pero nadie lo toca, más bien, en vez de tocarlo, a veces lo está por cuidar. Así, logramos evidenciar, que el alcalde, está comprometido, en fortalecer, el turismo, en este distrito olvidado, trabajando, en la habilitación, de las vías de comunicación, y en la creación, de una infraestructura, de calidad, para recibir, a los visitantes. Estos esfuerzos, no solo buscan, traer a más turistas, sino también, revitalizar, la economía local, y brindar, nuevas oportunidades, a la comunidad. Estamos refaccionando, el hotel, restaurante turístico, que hemos construido, en la primera gestión, tiene, en total, 24 habitaciones, sin contar, el bloque C, que es el bloque cuadrado, que estamos poniendo, ya en marcha, su refacción, pintado, acondicionamiento, y ambientación, respectiva, con un presupuesto, de más de un millón, de soles, de lo cual, ya está, en ejecución. Para ello, hemos destinado, ya un recurso, que a la brevedad, en un plazo, de 60 días, debe estar culminando, este proyecto, que por muchos años, después que hemos salido, hemos dejado, esa infraestructura, en buen estado, ha estado descuidado, hasta que hemos tenido, que volver, nosotros nuevamente, casi después de 20 años, a una nueva gestión. Esta es la realidad, de muchos pueblos andinos, en el Perú profundo, donde sus recursos, son aprovechados, por el estado, pero a cambio, no reciben, una verdadera retribución. A pesar de sus esfuerzos, estas comunidades, siguen luchando, contra el olvido, de parte de los gobiernos, de turno, enfrentando desafíos, que amenazan, su desarrollo, y bienestar. Amigo viajero, déjanos tu comentario, si conoces, otra comunidad, que enfrenta, los mismos desafíos. Desde los Andes peruanos, nos despedimos, te invitamos, a que te puedas, suscribir al canal, dejarnos tu comentario, y compartir este video, con tus amigos, y familiares. Tincunanchicama, yachta masicuna, causachun peru yachta. Música